Volver a soñar despierto y a ver un nube así en el desierto de tu corazón Soy tan solo un peón para ti Y a veces grito al cielo por tu pelo Me muero por dentro, me mata el silencio de tu corazón Por amarte tanto, me muero yo Siempre te perdoné porque antes era fácil Cuando quieres a alguien lo perdonas y más Pero ahora que mi amor está tan deteriorado Ahora que los champanes me saben a guarras No quiero verte cerca del culo de mi vaso Lo más cerca de mi casa es el ascensor No quiero verte cerca de mi nariz de payaso No seré más tu enfermo, tu suertu o tu bufón Tu bufón No quiero verte No quiero verte No quiero verte